Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Hoy ha sido un día de profunda angustia en Venezuela y en toda América. El pueblo venezolano se ha volcado masivamente a las calles. Da la impresión de que la dictadura de Maduro se resquebraja. Voceros de esa dictadura han anunciado ominosamente que quieren arrestar a María Corina y Edmundo. Y en horas de la mañana arrestaron a Freddy Superlano, exdiputado de Voluntad Popular, el hombre fuerte del partido de Leopoldo López, ahí en Caracas todavía, y muy cercano a María Corina Machado. Imágenes del arresto. ¡Maldito! 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 En un mensaje tranquilo, el presidente electo Edmundo González Urrutia dijo que la indignación de los venezolanos al ver que les han robado una elección es plenamente justificada. Venezolanas y venezolanos. Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra fuerza armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. A esta hora de la noche se confirman al menos 12 muertes entre jóvenes valerosos que salieron a las calles a protestar y además un sargento muerto le dispararon un tiro en el cuello y lo mataron en el acto de inmediato. En un mitin frente al edificio de Naciones Unidas, Edmundo González Urruti, el presidente electo acompañado de María Corina Machado, dijo que ellos tienen las actas, el 80% de las actas, y que ellos pueden tranquilamente y sin aspavientos probar que han ganado. Señores del CNE, no se preocupen más por buscar las actas. Aquí están las actas selladas por el pueblo de la tierra. ¡Esa fue una jornada maravillosa! Tan maravillosa como esta concentración que tenemos esta tarde aquí en la Avenida Francisco de Miranda. A todos ustedes les agradecemos su presencia y vamos a tener una decisión muy pronto, porque ya sabemos nosotros cuáles son los resultados de esta elección. Mi temor, por supuesto, y yo lo expresé antes de las elecciones, es que van a tratar de silenciar, de acallar a Edmundo y a María Corina, y eso quiere decir que los van a meter en un calabozo. Eso puede ocurrir en cualquier momento, hoy, mañana o pasado. También puede ocurrir en cualquier momento un quiebre definitivo en las fuerzas militares que saben perfectamente que se ha hecho un fraude descomunal y que podrían, subrayo, podrían tomar partido por la ley, por la justicia. Por la democracia. Y expulsar del poder a los usurpadores, a los criminales, a los tramposos. Edmundo González Urrutia, el presidente electo, dijo que ellos tienen la prueba fehaciente, irrefutable, de que ha sacado más de 8 millones de votos. Mientras que Maduro, a duras penas, ha sacado más de 3 millones de votos. O sea, ha sido una paliza en toda la línea. Y recuerden bien esta cifra. Cuando cuenten las actas, este servidor va a tener más de 8 millones de votos. Y con esta cifra, vamos a reiniciar la reconstrucción de Venezuela con la mano de todos ustedes. Hablando ante un verdadero mar humano, María Corina Machado, la jefa espiritual de la oposición democrática venezolana, dijo hemos ganado y ahora vamos a cobrar. Decidimos que después de ganar, íbamos a cobrar. Y estamos cobrando. Estamos cobrando. Hoy, el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible, de que ganamos el 20 de julio. Hay un pedacito de información que quizá es importante. ¿Cómo María Corina y Edmundo tienen el 80% de las actas? Esto es algo que Maduro no había calculado. Y el Consejo Nacional Electoral de Sinvergüenza de Amoroso tampoco. Y es que, a pesar de que la orden de Maduro y su secuaces era no dejen entrar a los testigos, a los representantes de María Corina y Edmundo a cada centro de votación, los militares allí presentes, en miles de centros de votación, los dejaron entrar, contrariando las órdenes de la dictadura. Al dejarlos entrar, estos representantes tomaron fotos de las actas. Y por eso es que María Corina y Edmundo tienen las actas definitivas, finales, selladas, de 80% de los centros de votación, que son más o menos 10 u 11 millones de votos. Entonces los militares han empezado, desde el día domingo, día de los comicios, a correrse a favor de la causa de la libertad. Hoy me llegan rumores muy poderosos de que en el Ejército, en la Fuerza Aérea sobre todo, hay ya jefes militares que se han levantado y han dicho no podemos seguir de rodillas ante Maduro, basta ya. Tenemos que rescatar al país de la vergüenza, de lo propio, de la humillación. Por ejemplo, estos dos capitanes, hermanos, los capitanes Nieto, grabaron y exhibieron en público este mensaje, que es un testimonio, por un lado, de amor a su país y por otro, de verdadero coraje. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales, para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria. Hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido, y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Bueno, dos hermanos, dos militares, dos héroes. Se juegan la vida. Y dicen una verdad del tamaño de un océano. La voluntad popular en Venezuela se ha expresado el domingo. Ocho millones de venezolanos, por lo menos, quieren que Edmundo González Urrutia sea el nuevo presidente. Apenas tres millones desean que Maduro continúe siendo el dictador. De manera que estos dos capitanes, los hermanos Nieto, piden que se respete la soberanía del pueblo. Muy aparte de la situación político, partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. ¿No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? No, no hay duda. La única duda que tenemos es si ellos representan a la mayoría de los militares. Y si los militares, no solo el ejército, la Fuerza Aérea también, y la Guardia Nacional, van a decir, no podemos ser cómplices de un fraude tan repugnante. Debe de ser el peor fraude en la historia contemporánea de América Latina. Han ocurrido fraudes, pero como este, tan grosero, tan impúdico, tan inmundo, yo no recuerdo ninguno. Y por eso, con un buen sentido patriótico, estos dos hermanos, los capitanes Nieto, dicen, tiene que constituirse en Venezuela ahora mismo un gobierno de transición, que sea una junta cívico-militar que dé paso al advenimiento de la democracia y la libertad. Es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales, no convencionales, e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Televisión Española informa de que el dictador Maduro, crecientemente aislado, nervioso y paranoico, se pelea con un montón de países de América y con un montón de aerolíneas. Nicolás Maduro ha empezado a romper relaciones con quienes cuestionan el resultado electoral. Tras suspender vuelos con Panamá o la República Dominicana, le ha pedido a Chile, Argentina y Perú, entre otros, que retiren a su personal diplomático de Venezuela. El presidente que denunció un intento de golpe de Estado, ya ha demostrado que puede gobernar con pocos amigos, sanciones y detractores dentro y fuera. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dando vergüenza, el dictador Maduro ha acusado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, el dueño de la red social X, de querer invadir Venezuela. Y hay una cosa que llaman redes sociales, que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado va a la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite, pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk, va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Bueno, Maduro demostrando una vez más que cuando se trata de ser idiota o estúpido, nadie le gana. Nadie le gana. Y entonces trata de ridiculizar a Elon Musk. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, que llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. ¡Elon Musk! Y luego en un lenguaje, bueno, acanallado, ¿no? Acanallado, matonesco, como de jefe de una pandilla criminal, Maduro reta a pelear a Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca en Elon Musk. Contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Que es perpento y que es ridículo, ¿no? Aquí está en juego el futuro de los venezolanos, ¿no? Y Maduro quiere irse a pelear con Elon Musk. Elon Musk en realidad se quiere pelear con Zuckerberg, ¿no? El de Facebook, el de Meta. Y por supuesto le ha respondido a Maduro en X, diciendo que incluso Maduro es más burro que los burros o algo así. Debe estar muriéndose de risa, Elon Musk. Maduro luego lanza otra especie venenosa perfectamente inverosímil. Dice que hay una banda criminal de delincuentes pagados, malandros drogadictos que les dan 40 dólares a cada uno, y el jefe de esa banda es Edmundo González Urrutia. Él, resulta difícil de creer que el señor González Urrutia, que es un hombre honorable, quijotesco, ¿no? Tenga contactos en el mundo de los malandros drogadictos, ¿no? Pero según Maduro, el señor González Urrutia encabeza esa banda. Fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Levanta directamente el nuevo Guaidó, como le llaman al González Urrutia, el Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia. Porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Se está amenazando seriamente a los dos, al mundo y a María Corina, ¿no? Yo temo, temo realmente que en las próximas horas o en los próximos días Maduro, desesperado, trate de silenciarlos, metiéndonos en prisión, ¿no? Metiéndolos ambos en prisión. Porque él insiste con esa ridícula cantaleta de que es la extrema derecha fascista, pistolera, que contrata delincuentes callejeros para desatar los disturbios. No son delincuentes callejeros. Son venezolanos de bien que quieren recuperar su patria los que salen a protestar. Hemos estado haciendo seguimiento de todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos. Yo podría presentar en este momento 100 videos de los ataques violentos. Pudiera llamarse criminales, terroristas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Y entonces grita también, desesperado como Maduro, el número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello. Cabello dice que ellos no se van a rendir, no van a capitular, y que van a meter en la cárcel a los líderes de la oposición, o sea, Edmundo y a María Corina. Ellos se imaginaban lo siguiente, porque eso es lo que sus amigos aquí le dicen, no, ellos están listos para firmar la capitulación. Nosotros estamos listos para defender esta patria. ¿Y quiénes están detrás de esto? Los mismos de siempre. Pero ahora va a haber una diferencia. Ahorita va a haber una diferencia. A los mismos de siempre le va a llegar la justicia. Tengan la certeza y la seguridad que le va a llegar la justicia. Este siniestro personaje dijo que los casi mil muchachos venezolanos que han sido detenidos entre ayer y hoy en las calles, protestando, son todos terroristas. Hasta este momento van, hasta ayer, perdón, hasta anoche, ya esto ha aumentado, 730 de los terroristas que están en la calle. Bajo efecto, vaya usted a saber de qué. Pero ya a estas alturas van 10 jefes detenidos. 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos, porque tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame. Tenga apellido Machado González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Se suma Jorge Rodríguez, el gallinazo sin plumas, que incluso más histérico que Cabello y Maduro, pide cárcel para María Corina y para Edmundo. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Yo veo nervioso y desesperado a Jorge Rodríguez. Vamos a la pausa y al volver todo lo último del drama venezolano. Estamos todos muy atentos y sin perder la fe y la esperanza de que en los próximos días pueda ocurrir por fin el cambio histórico que hemos venido anhelando hace tantos años. Bienvenidos de vuelta al programa. En medio del terrible drama venezolano, hay un personaje curioso que yo creo que está perdido, que no ha encontrado su lugar en la historia. Es el fiscal general, Tarek Williams Haab. Yo lo llamo afectuosamente el arlequín empolvado. Y creo que está en el lugar erróneo de la historia. Él tendría que haber sido jurado de Miss Venezuela o entrenador de las Misses o maquillador. Enseñarles a las Misses, por ejemplo, cómo pelar un plátano, una banana con un cuchillo y un tenedor. Estas cosas, ¿no? Urbanidad, buenas maneras, corrección, cremas, humectantes. Pero él está en medio de una banda criminal y entonces sale a decir que un señor llamado Lester Toledo, un valeroso dirigente opositor venezolano que vive aquí en Miami, es el que intentó hackear o piratear electrónicamente la trampa, el fraude del CNE el domingo pasado, desde Macedonia del Norte, aclara este improbable, señor Tarexa. Pero ellos no querían ralentizar, ellos querían ir a adulterar desde este sitio que mencionó las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción según la información clasificada que hemos recibido. Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país y hoy prófugo de la justicia. Pero lo de tristemente es un adverbio que le parece a él, no al arlejín empolvado, pero yo no creo que Lester Toledo sea tristemente recordado. Acá lo apreciamos, lo respetamos mucho y hoy, menos mal que está aquí, Lester Toledo le respondió a Tarek Williams Haab. La última payasada con la que salió de la fiscalía del régimen el día de ayer, obviamente rechazamos categóricamente las falsas acusaciones, repito, falsas acusaciones de una supuesta participación de la líder de todos los venezolanos, María Corina Machado, del dirigente Leopoldo López y mi persona, en un supuesto hackeo desde Macedonia al sistema electoral. Obviamente es una payasada que tiene una justificación, que es el desespero. Cuando empieza con este tema de delirios, es porque están desesperados, porque saben que toda Venezuela sabe que nosotros sabemos lo que pasó. En términos electorales, lo que se dio el domingo es un resultado inédito en nuestra historia reciente. Este señor, que es uno de los tantos héroes venezolanos, un héroe discreto y que no se rinde, revela algo muy interesante que dije al comenzar el programa y es que gracias a los militares, María Corina pudo reunir el 80% de las actas. Y yo les pido a todos los que me ven, los que me escuchan, que nos generalicemos. Porque hay una cúpula que está ahí enchufada al poder, muy chiquitica, cada vez más chiquitica que sin instrucciones. Pero la inmensa mayoría de los soldados de la patria cumplieron con su deber ese día. Y fue gracias a los soldados que se evitó el fraude. Y fue gracias a los soldados que junto al CNE, a mucha gente que sí colaboró con nosotros, hizo que nuestros testigos se sentaran en esas mesas y asumieran su posición. Es la verdad. Son los primeros testigos, los protagonistas de primera línea de lo que ocurrió. Y esos soldados con su actuación van a ser protagonistas en el cambio que viene en pocos días en el país. Van a tener un rol histórico, estoy seguro. Es una observación importantísima la de Toledo. Importantísima. Porque entonces en la práctica, en el llano, en cada centro de votación, esos soldados estaban desobedeciendo al crápula de su jefe a padrino, ¿no es cierto? La orden era que no entren los delegados de María Corina y de Mundo. Pero no obedecieron esa orden. Los dejaron entrar, dejaron fotografiar las actas y así es como María Corina puede probar el fraude ante el mundo. Luego, Lester Toledo llama a delincuente electoral a Elvis Amoroso, que lo es, y le plantea un reto formidable. Al delincuente electoral Elvis Amoroso, hoy es martes, ¿no? Yo lo reto, lo reto. Si usted publica las actas del proceso, hoy, mañana mismo, yo me monté en un avión y voy a Venezuela. Yo voy y le doy la cara a los que nos acusan de todas estas infamias si publican las actas hoy. Desde aquí lo retamos. Publican las actas, nos van a poder, porque si publican las actas reales que todos tenemos, obviamente hay más de 40 puntos de diferencia. Más del 70% de votos por el mundo de Gonzalo Jurrutia y obviamente la farsa que están tratando de montarse cae. O sea, en la votación real de las actas que tiene María Corina es más de 70% el mundo y menos de 30% maduro. Ese ha sido el resultado verdadero. ¿Usted puede creer? O sea, 40 puntos porcentuales. Díganme si eso no es una paliza. Por eso es que va a ser más difícil que los venezolanos se traguen este fraude. Va a ser más difícil. Desde Madrid el líder opositor, el heroico líder opositor Leopoldo López concedió una entrevista a Telemundo y dijo que las pruebas del fraude están a la vista de todo el mundo. Están a la vista en un portal de internet que creo que es ganóvenezuela.com ¿no? Venezuela abreviada. Venezuela está a la vista del mundo quien quiera ver el fraude. A ver, si Maduro y los suyos no hubiesen perpetrado un fraude serían los primeros en decir hay dudas, vengan, revisen las actas. Vamos a hablar sobre las pruebas que dicen tener sobre un fraude. ¿De qué se trata? ¿Cuándo serán presentadas de manera oficial? Mira, el Partido Voluntad Popular hay claridad en lo que ocurrió el día domingo. Hubo un resultado que se sabía, lo decían las encuestas, lo decía la calle, lo decía la gente, lo decía la energía, 70-30 a favor de Telemundo González y Maduro hizo lo que también pensábamos podía terminar haciendo que es declarar un fraude. Pero la gente por supuesto sabe que eso no fue lo que ocurrió y por eso estamos viendo las manifestaciones y hay claridad en lo que ocurrió y pruebas de lo que ocurrió. 16.000 centros de votación se tienen ya el 80% de las actas, más de 10 millones de votos son las actas emitidas directamente por el Consejo Nacional Electoral en cada máquina. Es imposible que Maduro pueda presentar actas porque no las tiene porque esta votación no ocurrió. Entonces, yo creo que es la primera vez en la historia contemporánea de Venezuela del chavismo de los últimos 25 años en los que se han perpetrado muchos fraudes electorales pero es la primera vez que la oposición puede probar de una manera irrefutable irrebatible el fraude porque es la primera vez que los militares han permitido que la oposición tenga acceso a actas de 16.000 centros de votación que como dijo Leopoldo suman más de 10 millones de votos ¿verdad? De esos 10 millones más o menos 8 millones son del mundo más o menos 3 millones son de Maduro alrededor de 11 millones de votos pero ahora el fraude digamos es incontestable y lo dice bien Leopoldo López ¿cómo van a proceder ahora? ¿qué es lo que sigue para ustedes para presentar esas pruebas para reforzar todavía ese llamado que están haciendo y que la gente se está sumando desde las calles? Mira te invito a que tú y cualquier persona de tu audiencia puedan revisar las actas ya están disponibles ayer María Corina Machado pasó el enlace donde están disponibles todas las actas de los 16.000 centros de votación ya los gobiernos que están pidiendo la información ya la tienen ya los observadores internacionales los que llegaron y los que no pudieron entrar en Venezuela también tienen la información los medios de comunicación también y ya queda claro lo que ocurrió y ha habido una claridad de los venezolanos y también de la región Brasil, Colombia, México aliados históricos desde el gobierno de cada uno de esos países hacia Maduro ya están incluso diciendo que se tienen que presentar esos resultados y tendrán ellos que reconocer que fue Jundo González quien ganó tiene un punto Leopoldo tanto Lula como la presidenta electa de México como Petro no han reconocido a Maduro como el ganador ninguno de los tres y piden los tres revisión de actas escrutinio acta por acta a ver quién ganó de verdad Maduro no puede resistir ese examen finalmente Leopoldo habló sobre la detención esta mañana en Caracas de Freddy Superlano líder dirigente de su partido Voluntad Popular dice que Superlano sabía que lo iban a arrestar ¿qué saben hasta ahora de Freddy Superlano? Mira Freddy Superlano es quien está liderando Voluntad Popular nuestro partido en Venezuela aliado de María Corina Machado Freddy ganó la gobernación de Varinas hace unos años se la robaron también es un líder de todo este proceso el día de ayer Maduro me acusó de estar detrás de las protestas acusó a Voluntad Popular nos amenazó con persecución y cárcel esta madrugada yo hablé con Freddy él estaba muy claro de que lo estaban persiguiendo de que podía ir preso y el último mensaje que me dijo lo último que hablamos fue yo sé que puedo ir preso pero yo asumo la cárcel y asumo todos los riesgos necesarios para lograr la libertad de Venezuela qué grande qué valiente Superlano una pausa será breve al volver el general Vladimir Padrino se tiende en el suelo como una alfombra frente a Maduro y dice nosotros vamos a ser incondicionales a usted señor Maduro una cosa patética ya regresamos bienvenidos de vuelta al programa el general Vladimir Padrino es una deshonra para las fuerzas militares de su país de Venezuela es una mancha es una página de profunda vergüenza en general los militares tienen que estar siempre al servicio de la constitución al servicio de los mejores intereses de la nación no al servicio de un grupo político de un partido político de un jefe político porque eso es pervertir a la fuerza militar y eso es convertirla en una suerte de brigada de choque o de ejército vicioso e irregular al servicio de un jefe político Vladimir Padrino ha convertido a las fuerzas militares de Venezuela en el ejército privado vicioso e irregular de Nicolás Maduro es una vergüenza debería pagar esa afrenta con cárcel es un deseo ferviente por mi parte porque cualquier venezolano que se respete tiene que ver a Padrino con profunda repugnancia un golpe de estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista apoyado por supuesto por los factores imperiales el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y sipayos un golpe de estado en marcha para lo cual el presidente comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente y junto a él el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial y junto a él las instituciones la fuerza armada nacional bolivariana todas las instituciones democráticas de la república bolivariana de Venezuela es francamente repugnante este jefe militar padrino que ha prostituido a las fuerzas militares de su país y que se ha convertido yo lo he llamado así muchas veces en la Mónica Lewinsky del ejército venezolano frente a Maduro está hincadito de rodillas frente a Maduro y le dice a Maduro insisto como si los militares venezolanos estuviesen al servicio de ese partido político o de ese dictador en particular que lo apoyan leal e incondicionalmente reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025 2031 en este país habrá paz paz y paz no ha sido legítimamente reelecto Maduro señor padrino usted lo dice y usted sabe que está mintiendo y al mentir usted sabe que está envileciendo prostituyendo a las fuerzas militares no ha sido reelegido legítimamente ha sido repudiado por millones de venezolanos en las elecciones del domingo pasado repudiado y usted quiere hacernos creer que Maduro es amado por los venezolanos no Maduro es despreciado y usted también general padrino y usted también y pronto se va a enterar de ello en las calles por supuesto por ejemplo el diario británico The Guardian la gente se siente violada y ultrajada gente joven que tenía una esperanza por fin una esperanza somos tantos los que vamos a votar contra Maduro que es imposible que nos hagan un fraude y de nuevo otro fraude de nuevo la gente que es 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 Ellos cayeron, y están claros, están claros que cayeron. Por eso es que estamos en la pista, porque estábamos claros que ganamos, está claro. La gente no es tonta. El pueblo son individuos, y los individuos venezolanos saben que ellos han votado por Edmundo González Urrutia. No por Maduro, lo saben. Y entonces alguna gente como esta mujer joven siente que les están robando el futuro. Porque ya, porque estamos cansados. Tengo 23 años viviendo el mismo gobierno, y ha sido siempre lo mismo. Mierda, con más mierda, para seguirse revolviendo la mierda, ¿no? Ya basta. Yo quiero un futuro para mi hija. Yo no he podido estudiar. Salí del bachillerato y no pude irme para la universidad porque me tocó trabajar. Una señora y su familia lloran desconsolados y se preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, está cuándo, no. Está tocando, van a atacarnos y son buenos humanos. Somos venezolanes, nos quieren matar porque solamente estamos protestando con la verdad. No me parece, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo está sufridera por todo? El diario ABC de España recoge el testimonio conmovedor de una joven venezolana que está traspasada de tristeza. Es triste porque acaban de matar los sueños de muchos jóvenes que estaban esperanzados que quieren salir adelante. La verdad que no era lo que esperábamos porque teníamos la esperanza de que por lo menos hubiese un cambio. Pero vuelvo y repito, como siempre, siempre gana la tiranía y siempre gana la trampa. Aunque amo mi país y lo quiero y lo adoro, sé que la única salida es irse. Y yo no los quiero a ellos por lo que ellos están haciendo. Mira lo que estás haciendo, mira. ¿Por qué? Porque estamos reclamando lo que es la realidad. ¡No la borra! ¡No la borra! ¡No la borra! ¡No la borra! Es decir que la gente siente que la han asaltado, ¿verdad? Que le han robado a la gente. Le han robado el voto, ¿no? La libertad y el futuro. Y sobre ese asalto, luego sale la gente a protestar y la detienen. Y se la llevan arrestada. Son demasiados abusos, ¿no? El pueblo completo está decepcionado. Porque esto fue un fraude completamente descarado. Bueno, como siempre, el fraude electoral en Venezuela no tenemos democracia. Se nos robaron los votos. Tenemos y la líder opositora tiene las pruebas de que la oposición ganó estas elecciones este año 2024. Quieren un cambio para Venezuela. Para decir que nuestra familia venía otra vez aquí a Venezuela. Volvieron otra vez a las empresas. Aquí a nuestro país, a Venezuela. Hay gente, mucha hambre en la calle. Negocio cerrado. ¿Ah? Y entonces esperaron un cambio nuevo. ¿Pero qué va? Con la trampa vale todo. Pero, pero, en los próximos días, quizás, no sé, las cosas podrían cambiar, ¿no? No sé si este fraude, a diferencia de los anteriores, no sé si este fraude, el mundo, los venezolanos, lo van a aceptar con resignación. Tengo mis dudas, ¿ah? Se sabe en qué parte creer, porque hay incidencia en la calle, hay otros que están en su casa tranquilos, o sea, conforme con los votos que están sucediendo. Y, bueno, hay que ver qué sucede. Eso es todo lo que se sabe. Bueno, estamos concentrados en la estación de Cappuccino y, bueno, empezamos a protestar y eso, y llegaron los colectivos ahí parando. Y, bueno, hasta ahorita que nos restringieran hasta aquí, estamos aquí, bueno. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en países como Colombia y Brasil. Y esperamos las buenas decisiones de María Corina Machado y del Mundo González. El pueblo está en la calle haciendo lo que le corresponde, peleando su voto, protestando, cansados de esta crisis con miseria que tenemos. Fuerza, fuerza, a no desmayar. Ya regresamos. Presentado por la Colonia Medical Center, sea el primero. La Colonia La Familia Acevedo los invita a nuestro evento anual de regreso a clases. El sábado 3 de agosto a las 11 de la mañana en Hialeah Park. Se entregarán útiles escolares a los niños, tendremos música, rifa y mucha diversión. Los esperamos. Directamente de Galicia llega a Miami el Mezón Ría de Vigo. Con una selección de delicias para chuparse los dedos. Jolines. Mezón Ría de Vigo. Tapas, vinos, paellas y postres. De lunes a viernes. Son un menú de almuerzo ejecutivo de 18.95. E incluye un aperitivo, plato principal y postre. Y ahora, jueves, viernes y sábado abierto hasta las 2 de la mañana. Mezón Ría de Vigo. El rincón de los amantes de la buena comida española. En Coral Way y la 13 Avenida. En Toro Loco Show. Anda, suelto en la mega. Sin más, con nosotros, Pablo José Rodríguez. En el barrio no solamente hay droga, hay negocios ilícitos y asesinatos. Detrás de todo eso hay historia. Esta noche, por Mega TV. Agarrate los lentes de sol, cariño. Sí, vamos para las fotos iguales. ¿Listos? ¿Nos vamos? ¡Sí! Si eres víctima de un accidente, que nadie estropee tus planes. No te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Y tú no pagas nada? Si no ganamos tu caso, llámonos. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento, los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. Y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 17 y 18 de agosto. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6285. seminariocreandoriqueza.com Para ser campeón mundial, B-Boy Víctor tiene que moverse a la velocidad de la luz. Celebra al Team USA junto a Xfinity con una oferta de medalla de oro. Obtén Xfinity Internet y una línea móvil Unlimited por 35 dólares al mes por un año y un teléfono 5G gratis. Y agrega el nuevo Xfinity Stream Saver que ofrece Peacock, Apple TV Plus y Netflix por 15 dólares al mes. Apresúrate. Esta oferta termina el 11 de agosto. Obtén la conexión más rápida París. Visita tu concesionario Acura local y obtén atractivas ofertas en vehículos nuevos. Mega TV, donde se decide la política. Este programa es patrocinado por Evolution MD. Todo lo que necesites para moldear tu cuerpo. Bienvenidos de vuelta al programa. El expresidente Trump ha conseguido una entrevista a la cadena Fox News y le preguntaron qué estaba haciendo su esposa Melania cuando ocurrió el atentado. Esto dijo Trump. ¿Cuál fue Melania? ¿Cuál fue Melania? ¿Cuál fue Melania? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue lo que ocurrió en ese campo en Butler? Una respuesta levemente cínica, ¿no? O sea que estaba traumatizada, dice Trump. Y luego añade, eso es porque me ama. Luego Trump revela que va a regresar al lugar donde ocurrió el atentado para concluir, acabar el discurso interrumpido por los balazos del francotirador. ¿Cuál fue la respuesta? Dice también el señor Trump que él considera que al presidente Biden le han dado un golpe de Estado. ¿Cuál fue la respuesta? maybe even directly to Biden, said, look, Joe, you either leave or, you know, they're going to use the 25th Amendment. We'll do it the easy way or the hard way. Some version of that story, do you find that plausible? That's what happened. You're the clear favorite, by the way, in the top three issues, the economy, immigration, inflation. So let's start with the economy. What would your policies do to bring down inflation so people understand, like you said, we're going to have a great economy, but how? So pretty easy. He blew it with energy, with oil prices, gasoline prices, and he really blew it because it went up. I was at $1.87. They went up to $5, $6, and they're going up again, by the way, if you're not watching. Drill, baby, drill. If we get energy down, everything else is going to follow. It's the most important thing. Additionally, we have to keep all of these people that are causing this country a fortune. You know, we're giving them health care, we're giving them schooling, we're giving them hospitals, they're taking up our hospital. We have to close up the border. We cannot afford, no country can afford to take millions of people and support them. Ya regresamos. Con las noticias que usted tiene que saber para estar bien informado. Dos ediciones de lunes a viernes por Mega TV. Donde se decide la política. Para terminar, la vicepresidenta española, qué vergüenza, pide reconocer los resultados que dan como ganadora Maduro. O sea, reconocer el fraude. En primer lugar, lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues, sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. Qué vergüenza, ¿no? Precisamente, si hay transparencia en la lectura de las actas, hay que desconocer los resultados, señora. Gracias, buenas noches.